Difundir nuevas oportunidades de financiación europea para la investigación en el ámbito agroalimentario, forestal y medioambiental es el objetivo de la jornada que se ha celebrado en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Albacete. La inauguración de la misma ha corrido a cargo del vicerector de Investigación y Política Científica Julián Garde y el director de la Escuela Rodolfo Bernabéu. Como caso de éxito, se ha presentado la Cátedra de Química Agrícola de la Escuela. ¡Gracias!